Una ilusión, pero no un fin. ¿Cómo define su trabajo? ¿Como una profesión o como un estilo de vida en el cual una mujer, Mayade, y tres niños tienen que, no sé hasta qué punto, someterse a la vida del padre? Sí, es de parte, es correcto, como lo dices, es duro, porque muchas veces quisieras estar más, es cierto, la familia se acomoda a la profesión, pero yo esto lo veo, sinceramente lo veo como una profesión, yo entiendo que mi estilo de vida con mi familia es uno y esto para mí es una profesión, yo te repito, igual con ese diálogo del inicio, a mí me tocaba hacer algo, pues me tocó ser cocinero, estoy orgullosísimo de serlo, me encanta ponerlo en mis chaquetillas y no las ando todo el día en la calle porque aquí me ven raro, pero si no andaría, porque no me importa, porque me gusta lo que hago, me siento orgulloso de ser cocinero, pero sí entiendo que esto es mi negocio, o sea, que esta parte de tener chaquetilla tiene sus horarios, tiene sus cosas, los horarios son casi extremos, lo entendemos, pero cuando tengo que desconectarme, hoy no voy a trabajar y no voy a trabajar, y me da igual, y hoy tendré que tener algún tipo de reconocimiento para poder estar con mi familia, para poder estar, para poder, y yo no voy y no voy, y no estoy pensando, fíjate, ¿cómo habrán hecho? ¿habrán hecho bien? ¿no me habrán dicho? Si están ellos, está el equipo y se acabó, y si estoy yo, estoy con ellos, ¿no? Al final una vez, nos vino una vez un inspector de la EMC, muy curioso, porque yo no estaba, estaba volando a Qatar a hacer una cena, ¿no? Entro a la cocina y, oh, Enrique no está, ¿no? Bueno, pues hablamos por teléfono, y me, bueno, contactaron con teléfono, estábamos ahí, hola, ¿y tal? Bueno, ¿y cómo cocinan? ¿y quién está? Bueno, pues mire, es bien sincero, cocinan los mismos de cuando estoy, así que hoy he estado ahí, él estaba encantado, él no había, pero le decía yo, al final este o no esté, cocinan los mismos, de tal manera que, pues, cuando no hay que estar, pues no hay que estar, ¿no? Ya está, hay gente muy buena que lo hace mejor, pues oye, que lo hagan ellos, ¿no? Entonces te digo, para mí esto es negocio, para mí es una manera de entenderlo, pero yo respeto mucho que mi vida profesional no se mezcle o no se haga como si fuese la del cocinero, ¿no? Andar llevando a mis hijos un ratito por el mercado para que me acompañen para hacer, sí, pero para luego cocinar en la casa, para ir al mercado, para el restaurante, pues yo compro lo que tengo que comprar, pim, 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 otro día que hagamos en la casa vamos juntos, ¿no? Pero yo sí trato o intento y ya estoy, no se ha mezclado, ese parro. En su trabajo, ¿qué es lo que le irrita más? Lo que me irrita más. A mí algo que sí me puede poner loco, loco, loco es la... No sé cómo se pone, aquí le llaman basotismo, ¿no? El hecho de que alguien saque algo, montemos una ensalada, ¿no? Y esté montada sin razón, y esté montada porque tenía que pasarla, ¿no? Disculpa, esto tienes que montarlo como si fuese la primera y la última. Entonces, esa parte de... ¿cómo podríamos llamarlo? Igual tú me podrías dar, ¿no? El basotismo, sí. Sí, el basotismo. Sí, la... vamos, la... La dejadez. La dejadez. Esa parte, o sea, no puedo, no puedo. Es una cosa increíble, ¿eh? Pero por mínimo que sea, ¿eh? Y me puedo poner loco, y más, más me pongo, si es porque se sabía pero no se quiso hacer. Porque cuando es por desconocimiento, pues no puedes valorarlo igual, ¿no? Oye, si alguien no sabía, se le explica. Se le hace un mal problema. Pero cuando ya lo sabes y lo dejas, pero desde, digo, comida, o saber que un foco se fundió en el baño, y ya lo cambiaré. No, 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 ya lo cambiaré. No, no, es que si no, no puedes ir al baño, ahorita mismo, pim, pum, pa, se acabó. No, o esas cosas mejor. Esa es una cosa que sí me saca de la dejadez. Es eso. Porque ante eso ya que hay, ante eso ya que hay, ¿no? Claro. ¿Cuál es su mejor virtud? Mira, yo creo que tengo una buena virtud que puede ser la de, me gusta enseñar. Yo creo que a todo aquel que entra a formar parte del equipo, inclusive como doy clases, ¿no? En el masculinario. Me gusta enseñar lo que sé. Me gusta enseñar lo que sé con mucha paciencia. La verdad es que en ese aspecto sí creo que puedo ser paciente al enseñar. Y yo creo que esa podría ser una virtud. O sea, la de, me gusta compartir las experiencias y mi conocimiento sin ningún tipo de interés a cambio. O sea, desinteresadamente. O sea, así como en una escuela es completamente abierto, ¿no? El conocimiento para dar, para compartir. Siempre, por ejemplo, hacemos una ponencia. Dejamos el mail si alguien quiere llamarnos, si alguien quiere una receta. Si alguien quiere... Pero encantado de la vida. Porque al final, si yo lo sé, ¿por qué alguien más también me lo enseñó? Pues, ¿qué puedo hacer? Más que devolverlo, ¿no? No, no, no sé. Es una cuestión muy abierta. En mi manera de pensar, en ese aspecto no tengo envidias. En esa... Bueno, pues, en esa... Inclusive, mira, todos los videos que hacemos y que subimos están abiertos en nuestra página. Ahí está. Y siempre que damos una charla, digo, ¡Ey, pues, si queréis, podéis estar ahí y se los pueden bajar. Si quieren una foto, si quieren un no sé qué. Sí, la verdad es que no sé. No sé si hago bien o mal, pero oye, pues, así hago, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuál es su propio perfecto? ¿Qué es lo que más le gusta de usted? Yo creo que mi carácter. Yo creo que mi carácter. Es una... Es... Te digo que hay momentos donde por cosas, muy... Pues, esas insignificantes que podrían ser insignificantes, pues, pierdo, pierdo los... Los papeles, te digo, pues, un plato sucio. No puede ser, que me ponga tan loco. No puede ser. Pero me pongo loco porque, digo, ¡No lo viste! ¡No lo viste! Porque si no lo viste, no lo viste. Pero si lo viste, pudiste haberlo solucionado. ¿Y qué pasó? ¿No? O algo que... Sabes que el pescado... Hay que checar si está hecho o no está hecho. Hay que mirar. Entonces, ese tipo de cosas me ponen... Y yo creo que a veces mi carácter, pues, puede ser que de alguna manera pase de cero a cien. En... No. En un segundo. Y a veces no todo el mundo me lleva la... La cuenta. Entonces, a veces me a loco. Bueno, me a loco. Nunca llevo las manos, ¿eh? Siempre me mantengo, me mantengo. Usted ha comentado que una de las cosas que quizás incluso la cosa que más le interesa de un plato es el sabor, que es el valor más importante. En cambio, hace unos meses yo leía un libro de Michael Pollan, periodista y pensador norteamericano sobre gastronomía, que en un momento determinado criticaba la ausencia del olor de los platos. Decía, los platos salen muy bien todos, pero no tienen olor. Ya no es como mientras, cuando entrabas antes a una casa, decías, joder, este... Comer por el olor, incluso esa sensación un poco proustiana de la magdalena, el olor, no sé qué, que te lleva la infancia, etcétera. ¿Qué importancia tiene para usted, ya sabemos que el sabor, pero... y el olor, o procura evitar el olor de los... No, no, yo inclusive me atrevería a decir que el sabor va relacionado con el olor, es decir, todo lo que es sabor está relacionado con precisamente los aromas, que esto desprende, porque cuando tú tienes la nariz tapada, puedes estar comiendo el mejor guiso de tu madre, que no sabía nada. Entonces yo, en primer lugar, hablaría de que el sabor está relacionado, en mi opinión, con los aromas. Lo que puede ser cierto es que la tecnología con la que hoy se puede cocinar te permita hacer que los aromas, quizás, pues no se desprendan por todo un ambiente, ¿no? Un restaurante, una sala... Nosotros, por ejemplo, llegamos a tener un sabor mucho más potente cocinando al vacío que cocinando en olla. Al final de cuentas, si tú piensas, si yo meto, por ejemplo, en una bolsa de vacío, vamos a decir, un solomillo de cerdo con canela y especias, ¿no? Pues tú percibir no vas a percibir nada cuando entres a la cocina, pero cuando estés sentado, habrás visto que este solomillo de cerdo que hemos cocinado en un ambiente hermético, todos los aromas estarán penetrados, todos los aromas estarán dentro, de tal manera que percibirás el aroma cuando llegue tu plato a la mesa. Entonces, yo para mí, bueno, esa apreciación es respetable, lo que pasa es que yo creo que no existe sabor sin aromas, sin olor. Otra cosa es que este desprendimiento de casa, ¿no? O sea, bueno, pues otro paréntesis aparte, ¿no? Pero yo para mí el sabor y el olor, pues son factores que van de la mano y sin duda la tecnología nos ayuda a no tener que aromatizar todo. Por ejemplo, nos pasa, ¿no? En Vidania, que estamos dentro del hotel, pues a que todo huele a guiso, ¿no? Porque depende del país, el que viene a comer alubias, pues lo del guiso no creo que sea su mayor... No sé, no sé, habría que un poco matizarle esa parte o podernos sentar con él y preguntarle, ¿no? Realmente a qué parte se refería. Ya para... No sé, no sé, no sé.